El tiempo de Adviento Comenzamos la celebración cantando Canto de Alegría Porque viene nuestro Dios Se alegra el desierto La tierra seca se abrirá Al venir el Redentor Todo al fin florecerá Canto de Alegría Canto de Alegría Canto de Alegría Porque viene nuestro Dios Despierten los hombres Los de cansado corazón Ya no tienen que temer Cerca está la salvación Canto de Alegría Canto de Alegría Canto de Alegría Canto de Alegría Porque viene nuestro Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que viene a salvarnos Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Señor Dios Bendice Con tu poder Nuestra Corona de Adviento Y a todos los que en ella queremos preparar la venida de Jesús Que al encenderla Despierten nosotros el deseo de esperar la venida de Cristo Practicando las buenas obras Para que cuando Él llegue Seamos admitidos en el reino de los cielos Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Oremos Encendemos Señor esta luz Como aquel que enciende la lámpara Para salir en la noche Al encuentro del Amigo que ya viene En esta primera semana de Adviento Queremos levantarnos para esperarte preparados Para recibirte con alegría Muchas sombras nos envuelven Muchos halagos nos adormecen Queremos estar despiertos y vigilantes Porque tú traes la luz más clara La paz más profunda Y la alegría más verdadera Y ahora en presencia del Señor Le pedimos perdón por nuestros pecados Tú que nos enseñas el camino a los pecadores Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que eres la luz que alumbra nuestra esperanza Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que eres nuestro Dios y Salvador Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Aviva en tus fieles al comenzar el Adviento El deseo de salir al encuentro de Cristo que viene Acompañados por las buenas obras Para que colocados un día a su derecha Merezcan poseer el reino eterno Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios Y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Jeremías Llegarán los días, oráculo del Señor En que yo cumpliré la promesa que pronuncié Acerca de la casa de Israel y la casa de Judá En aquellos días y en aquel tiempo Haré brotar para David un germen justo Y él practicará la justicia y el derecho en el país En aquellos días estará a salvo Judá Y Jerusalén habitará segura Y la llamarán así El Señor es nuestra justicia Palabra de Dios Te alabamos Señor Muestrame Señor Tu camino Y guíame por él Muéstrame Señor Tu camino Y guíame por él Muéstrame Señor Tus caminos Enséñame Tus senderos Muéstrame Dios Guíame por él 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 Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los cristianos A los cristianos de Tesalónica Hermanos Que el Señor los haga crecer Cada vez más En el amor mutuo Y hacia todos los demás Semejante al que nosotros tenemos por ustedes Que él fortalezca sus corazones en la santidad Y los haga irreprochables delante de Dios Nuestro Padre El día de la venida del Señor Jesús Con todos sus santos Amén Por lo demás hermanos Les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús Que vivan conforme a lo que han aprendido de nosotros Sobre la manera de comportarse para agradar a Dios De hecho Ustedes ya viven así Hagan mayores progresos todavía Ya conocen las instrucciones que les ha dado Que les he dado en nombre del Señor Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Jesús, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá el mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, comenzamos hoy el tiempo de Adviento, tiempo de conversión, tiempo de esperanza, tiempo de ilusión, tiempo en el que nos preparamos para recibir como se merece a Jesús Niño, que de nuevo va a nacer en medio de nosotros, y tiempo también para pensar en la venida definitiva de Jesús al final de los tiempos. Es una alegría y es un privilegio celebrar el Adviento. Es un privilegio porque, como ya hemos dicho otras veces, mucha gente ignora por completo que existe el Adviento. No conocen este tiempo. Tal vez han oído la palabra, pero no conocen que esto existe. Si nosotros lo conocemos, si nosotros lo podemos valorar, y si nosotros lo podemos celebrar, sintámonos felices, porque es mucho lo que podemos recibir de este precioso y breve tiempo litúrgico. Miren, para empezar podemos decir que hoy hemos encendido la primera vela de esta corona, de la corona de Adviento. Y domingo a domingo iremos encendiendo las demás para simbolizar ese camino que nos llevará a la única luz que es Jesús. La única luz que estará esperándonos en el portal de Belén. Por otro lado, hemos cambiado el color de los ornamentos litúrgicos. Nosotros hemos pasado del verde al violeta, al morado. Y el morado en la liturgia es un color sobrio y que quiere ayudarnos a comprender que para lo que se avecina, para lo que viene, hay que prepararse. Y en esa preparación se nos va a pedir penitencia, se nos va a pedir conversión, se nos va a pedir sacrificio que llevan consigo el reconocer que tengo cosas que hay que cambiar. El morado siempre hace alusión a la necesidad de un examen y a la necesidad de un cambio personal. Bueno, el Adviento, como sabemos, significa llegada. Y lo que estamos celebrando es la llegada de Cristo, que Cristo viene. Y en realidad celebramos dos llegadas de Cristo, celebramos como dos visitas de Cristo. una que será la última en poder y majestad, que será gloriosa, que es la que aparece mencionada en el Evangelio que acabamos de proclamar. Es como el episodio último de la historia, es Cristo que retorna glorioso. Vieron, es algo que decimos en el credo, nosotros decimos que Él vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Ese es un Adviento. Él vendrá. Y nosotros celebramos ya en esperanza que Él vendrá. Que la última palabra sobre la historia humana no la tiene ningún imperio de turno, sino que la última palabra sobre la historia humana la tiene el Hijo del Dios vivo. Esa última palabra está reservada para Jesucristo, el Crucificado, el Resucitado, el que está con nosotros también en cada sacramento que celebramos. pero también celebramos en el Adviento haciendo memoria de otra venida, aquella humilde, la llegada humilde de Jesús a nuestra tierra, nacido de las entrañas de la Virgen María en la humildad del Pesebre. Entonces el Adviento al mismo tiempo nos lanza hacia el futuro invitándonos a mirar el episodio último de la historia y nos lanza hacia el pasado invitándonos a contemplar con agradecimiento, con humildad, con adoración al Hijo de Dios en nuestra carne. ¿Y cuál sería la ventaja de celebrar el Adviento? ¿Por qué el Adviento es un tiempo grande? Es grande porque es el tiempo en que nosotros tenemos que empezar a despertar en nuestro corazón un hambre muy especial. El tiempo en que nosotros encontramos nuestra hambre más profunda, porque el Adviento es como una excursión a lo profundo del corazón humano, allí donde uno siente que necesita un hambre muy especial, que necesita el hambre del amor de Dios, que necesita de la gracia de Dios. Y descubrir ese hambre, descubrir que necesitamos al Señor es descubrir lo más auténtico de nuestra condición humana, es descubrir por cuál puerta podemos llegar a ser divinizados por aquel que se humanizó por nosotros. porque la razón por la que Cristo vino a esta tierra no fue para pasear. Cristo no vino a esta tierra para conocer cómo era ser humano, sino que Cristo vino a esta tierra para restaurar el plan de Dios en nosotros, para que Dios pudiera habitar en nosotros, para que pudiéramos realmente ser, como dice la Escritura, imagen suya y semejanza suya. Estas cosas, cuando las decimos, tendrían que erizarnos la piel. Imagínense eso, para que pudiéramos parecernos a Dios. Nosotros estábamos desfigurados por el pecado. El pecado desfigura a la especie humana. El egoísmo nos desfigura. La violencia nos desfigura. El libertinaje nos desfigura. Es decir, hemos perdido nuestra figura. Y Jesús vino a que pudiéramos recuperar esa figura y pudiéramos ser verdaderamente semejantes a Dios. Entonces, fíjense, el Adviento nos lleva como a la verdad. La verdad más profunda de la especie humana y nos muestra la puerta. La puerta para que podamos saber cómo podemos ser verdaderamente imagen y semejanza del amor de Dios. El Adviento es el tiempo litúrgico que hace ese trabajo de despertar el hambre en cada uno de nosotros. Y esto es muy grande y esto es muy bueno porque vieron que cuando uno tiene hambre come y en el Adviento viene un alimento muy grande y que se llama Jesús. Jesús viene, se ofrece en la Eucaristía, Jesús está, siempre está. Lo que falta es hambre, hambre para comerse a Cristo. El mundo tiene a Cristo pero el mundo no tiene hambre de Cristo y el Adviento es esa manera de recuperar el hambre de Cristo. Tenemos que sentirnos entonces orgullosos de celebrar el Adviento porque estamos encontrando lo más puro, lo más auténtico de esa hambre y de todo lo que nosotros podemos llegar a esperar de la vida. Y como eso es muy grande y como eso es muy importante necesitamos alguien que nos ayude y como la Iglesia es maestra y como la Iglesia es madre nos da esa ayuda. ¿Quiénes? ¿Quiénes son aquellos que nos van a ayudar entonces en el Adviento? Nos van a ayudar varios personajes. Por ejemplo nos va a ayudar el profeta Isaías, nos va a ayudar Juan el Bautista pero especialísimamente en el Adviento nos va a ayudar María la madre de Dios. el Adviento trae en nosotros la virtud de la espera. Vieron que cuando una mujer está embarazada decimos está esperando. Bueno, María embarazada mirarla así María en su embarazo es el Adviento visible. Nadie puede guiarnos mejor hacia las riquezas de Jesucristo como la Santísima Virgen María. Por eso este es un tiempo en el que vamos a acompañarnos de la oración vamos a acompañarnos del corazón vamos a acompañarnos del amor y del ejemplo de María Santísima. Bueno, y estos son como los guías que tenemos pero ahora nos tenemos que preguntar ya sabemos lo que es el Adviento sabemos quién nos van a acompañar en el camino pero ahora tenemos que preguntarnos y de nosotros ¿qué es lo que se nos pide en el Adviento? ¿de nosotros qué se espera en el Adviento? Se espera que nosotros seamos disponibles que nosotros le demos una oportunidad a Dios para que se sirva de nosotros que nosotros le digamos al Señor aquí estoy puedes contar conmigo por eso es muy importante que la palabra de Dios todo lo que la palabra de Dios nos va a decir cada domingo no vaya a suceder que me equivoque de camino tendré tendré muchas invitaciones para seguir otros senderos que no van en la buena dirección y tengo que saber seguir el único camino que me va a llevar hasta el portal de Belén yo me pregunto y creo que en este domingo primero de Adviento cada uno de nosotros nos tendríamos que preguntar ¿sabré seguir el camino que me llevará a reconocer a un Dios que va a nacer en un pesebre? ¿me atreveré a descubrir en ese niño que nace de una forma tan peculiar me atreveré a reconocer ahí a ese Dios todopoderoso que me quiere y que me escucha este Adviento es una nueva oportunidad para iniciar entonces ese camino de conversión que no es fácil pero que sí miren está lleno de ilusiones porque es un camino ilusionante no tanto por el esfuerzo nuestro sino porque voy en camino a descubrir a un Dios que me quiere tanto que no tendrá ningún reparo en hacerse niño en hacerse débil como yo para compartir conmigo absolutamente todo alegrías y tristezas éxitos y fracasos hermanos estos días sobre todo los que sean más cercanos a la Navidad a veces suelen ser días tristes para muchas personas a las que les falta a la que les falta lo fundamental que no es otra cosa que el cariño la cercanía y el amor de los seres queridos o porque no los tienen o porque los han perdido por eso nosotros al comenzar el Adviento tenemos que redoblar nuestras oraciones por todos los enfermos por los que están solos para que puedan encontrar ese amor que necesitan para que también en ellos se despierte ese hambre de ese Dios que viene y al que queremos todos los días en la Eucaristía comerlo con todo el corazón pidamosle a María la Virgen a la Madre de Dios y a su Esposo San José que nos ayuden a tener siempre presente que a través de toda la historia Dios ha hecho gestos que expresan su preocupación y su sensibilidad hacia cada uno de nosotros su nacimiento es uno de esos gestos y que nos ayuden también a decirle siempre al Señor que justamente queremos vivir este Adviento de tal manera de poder encontrar la novedad de su ser cuando llegue la Navidad ¿y por qué? porque ese es el regalo que en la Navidad Jesús trae para cada uno de nosotros y como ese es el regalo la Iglesia hoy primer domingo del viento nos pide comenzar un tiempo nuevo si no tengo miedo y si me atrevo puedo iniciar ese camino que así sea que así sea y ahora nos ponemos de pie para hacer juntos nuestra profesión de fe creo en un solo Dios Padre Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén oremos al Señor nuestro Dios los que esperan en Él no quedan defraudados a cada intención respondemos cantando te rogamos óyenos por la Iglesia para que proclamando al Señor que viene abra el corazón de los hombres a esperar su llegada oremos al Señor por el Papa Francisco y nuestro Obispo Cardenal Daniel para que nos ayuden a centrar nuestra esperanza en Jesús el Señor oremos al Señor por los pueblos afectados por la pandemia para que encuentren en el Señor que viene la fuerza y la esperanza de superar este flagelo y por la paz en el mundo para que el diálogo fraterno y el bien común cambien la violencia el odio y la muerte que afecta el corazón de muchos hermanos oremos al Señor te rogamos oyeros por los que se sienten afligidos en el alma y en el cuerpo por los enfermos y por todos los que padecen alguna debilidad para que la certeza del Señor que viene fortalezca la esperanza y encuentren en Jesús el alivio a su dolor oremos al Señor te rogamos oyeros por nosotros llamados a preparar la venida del Señor para que amándonos unos a otros procedamos de acuerdo a su Evangelio y nos presentemos ante Él santos e irreprochables oremos al Señor te rogamos oyeros muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación por Jesucristo nuestro Señor amén 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 Presentamos nuestras ofrendas de pan y vino cantando Te ofrecemos Señor Todo nuestro ser Este día que amanece Entre cantos de alegría Este día en que sentimos Tu presencia en nuestras vidas Te ofrecemos Señor Todo nuestro ser Vino y pan hoy te ofrecemos Pronto se convertirá En tu cuerpo y en tu sangre Fuente de alegría y paz Te ofrecemos Señor Todo nuestro ser Ilusiones y esperanza La alegría de vivir Todos juntos como hermanos Todos juntos como hermanos Caminamos hacia ti Te ofrecemos Señor Todo nuestro ser Todo nuestro ser Dios Padre Todopoderoso Que Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios nuestro Dios nuestro Acepta los dones que recibimos de ti Y ahora te presentamos Que esta ofrenda Que esta ofrenda Que esta ofrenda realizada en el tiempo presente Sea para nosotros anticipo de la salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Él vino por primera vez En la humildad de nuestra carne Para realizar el plan de redención Trazado desde antiguo Y nos abrió el camino de la salvación Para que cuando venga Por segunda vez En el esplendor de su grandeza Podamos recibir los bienes prometidos Que ahora Aguardamos en vigilante espera Por eso Con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre de tu Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Dándote 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 Gracias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección, anunciamos su muerte. Proclamámos su muerte. Proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel, su Auxiliar Luis Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Con su Esposo San José Los Apóstoles San Felipe y Santiago Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cuerpo y la sangre En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cuerpo y la sangre Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Cuerpo de Cristo Me guarde para la vida eterna Amén 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 La sangre de Cristo me guarda para la vida eterna. Amén. Amén. El cuerpo de Cristo. Nos acercamos a comulgar cantando El Pueblo de Dios. El Pueblo de Dios. Por el desierto andaba, pero junto a Él, alguien caminaba. El Pueblo de Dios era rico en nada. Esperanza y polvo en sus pies llevaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. El Pueblo de Dios también vacilaba. A veces costaba creer en el amor. El Pueblo de Dios. El Pueblo de Dios llorando rezaba. Pedía perdón. Pedía perdón y recomenzaba. Pedía perdón y recomenzaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Pedía perdón y recomenzaba. Perdón de Dios Napoleón. Perdónas y a veces no creo ya en nada. El Pueblo de Dios también tuvo hambre. Y tú le mandaste el pan desde el cielo. Soy el pueblo de Dios, cantando dio gracias, probó tu amor, tu amor que no pasa. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha, tú eres mi alimento en cada jornada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha, tú eres mi alimento en cada jornada. Oración para la comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven, por lo menos, espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. 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 El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. Oremos. Te pedimos, Padre, que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios con los que Tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento un momentito porque voy a dar lectura a una carta que nos envía nuestro arzobispo, el Cardenal Daniel. Y dice así, queridos fieles del Arquidiócesis de Montevideo, con gran alegría les comunico que ya estamos cerca de una nueva edición del programa Navidad con Jesús que nos ayudará a prepararnos durante este tiempo de Adviento a la espera del Señor. Señor, como sabemos, el programa cuenta con cinco puntos. Primero, Rosario de la Aurora. Desde el martes 30 de noviembre hasta el miércoles 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen, se estará rezando en Comunidad del Rosario a las 7.30 de la mañana en Cuatro Puntos, Gruta de Lourdes, Santuario de la Medalla Milagrosa, Santuario de María Auxiliadora en Brilla Colón y en la Aduana de Oribe. Quienes no puedan acercarse a esos lugares podrán rezarlo por el canal de YouTube ICM-TV. Segundo, el gesto solidario. Un acto de solidaridad y cercanía realizado en familia o en la comunidad. En los próximos días difundiremos una propuesta para este punto. Tercero, balconeras, para colgar en la fachada de tu casa o apartamento a partir del día 8 de diciembre. Cuarto, bendecir al Niño Jesús. El sábado 18 y el domingo 19 de diciembre se podrá llevar el Niño Jesús del Pesebre para que sea bendecido en la Santa Misa. Y quinto, rezar en familia. Se repartirá una oración para realizar rezar en familia en Nochebuena o Navidad. Importante para todos, están las balconeras disponibles en los locales de LEA, tanto el de la Ciudad Vieja como el de Punta Carretes. Los invito a todos a participar y motivar a sus comunidades, ya que es una gran oportunidad de preparar nuestros corazones para el nacimiento del Niño Jesús, nuestro Salvador. Con mi bendición, Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo. Y ahora sí nos ponemos de pie para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Dios todopoderoso y rico en misericordia, por su Hijo Jesucristo, cuya venida en carne creen y cuyo retorno glorioso esperan, en la celebración de los misterios del Adviento, los ilumine y los llene de sus bendiciones. Amén. Dios nos mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres por la esperanza y diligentes en el amor. Amén. Y así, los que ahora se alegran por el próximo nacimiento de nuestro Redentor, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, reciban el premio de la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus enfermos, y los acompañe siempre. Amén. Como siempre, antes de despedirnos, le cantamos la salve a nuestra Madre. Amén. Salve, Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Do, Espes Nostra Salve, Adete Clamamos, Exulex Finiebe, Adete Suspiramos, Sementes Enflentes, Inac Lacrimarum Vale, Enya Ergo, Advocata Nostra, Y los Tuo, Misericordes Oculos, Adnos Converte, Ed Jesu, Benedictum Fructum Ventris Tui, Novis Postoc Exilium, Ostende, O Clemens, O Pia, O Dulce Virgo María, O Dulce Virgo María, Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 ¡Gracias!